Y otra vez, la fuerza de Ojinaga Recuerdo, cuando me rompió el corazón Diciendo que no siente lo mismo ya Y cree que el amor ya se acabó Me mintió, al final me cambió por otro No me importó dejarme tan herido Por ella ya no creo en el amor Pero después de que ya ha pasado Demasiado tiempo no he dejado De tener el miedo a enamorarme Hasta que yo te conocí Me quitaste el miedo a volver a amar Alguien más se ha encontrado Y otra mitad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a pensar Que no habría nadie más Que sería yo y la soledad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Y llegaste tú Siendo mi antídoto Te bastó Tampoco para ser mi adicción Como una droga entraste a mi cuerpo Pero de esas que te hacen mejor Y ya ha pasado demasiado tiempo Y ya he dejado de tener el miedo De enamorarme Porque al fin yo te conocí Y somos la fe Records Tu música Te quitaste el miedo a volver a amar Alguien más se ha encontrado Mi otra mitad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a pensar Que no habría nadie más Que sería yo y la soledad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Y llegaste tú Siendo mi antídoto Te bastó Tampoco para ser mi adicción Como una droga entraste a mi cuerpo Pero de esas que te hacen mejor Y ya ha pasado demasiado tiempo Y he dejado de tener el miedo De enamorarme Porque al fin yo te conocí ¡Suscríbete al canal!